¡Libra! Bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. Es de hora que miras este video, fue el momento que fuiste guiada, guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir rápidamente tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo ir, tal vez puede ser para la próxima lectura. Vamos a mirar, ¡Libra! ¡Libra! Es tiempo que te tomes un poquito de pausa ahí porque estás, digamos, en una energía de mucha carrera, de mucho acelere y es importante que empieces a analizar muchas cosas en el entorno de tu vida. ¿Por qué? Porque puedes estar pasando por algunas situaciones a las que tal vez de pronto, por andar en esos afanes, por estar quitándote el pan de la boca y dárselo a los demás, no has podido resolver. Necesitas estar, digamos que, vibrando en una energía porque hay muchas cosas en tu vida que realmente tienes que prestarle atención. Situaciones que hacen parte de esos sentimientos, de esas situaciones que, digamos, te abarcan muchas cosas importantes, es tiempo que ya empieces a analizarlas. No las justifiques. Si bien sientes que a veces hay cosas que te impactan de manera negativa tu vida, es importante que ya empieces a analizar. Suelta muchas cosas. Es decir, estás para todas las personas, pero en el mismo instante que necesitas, tal vez de pronto, una voz de apoyo en ciertas situaciones por las que a veces pasas. Tal vez de pronto te sientes ignorada, ignorado, Libra, pero ya es tiempo que cierres algunos ciclos. Es tiempo que dejes que cada persona empiece a tomar las riendas de su vida y no estés tratando de solucionarle el problema a todos. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es generar una energía de mala costumbre que el día que no puedas de pronto apoyar, ya termina siendo tú la mala o el malo Libra. Así que trata de vibrar en una energía totalmente diferente. Muchas personas que se han acercado a ti lo hacen simple y llanamente por intereses un poquito personales. Ya te has dado cuenta, pero a veces justificas. Entonces es importante que cierres esos ciclos para que empieces a vibrar de una manera totalmente diferente hacia lo que realmente tu vida merece, hacia lo que realmente eres, digamos que importante que vivas y a lo que estás de pronto como destinada, que las cosas tomen un puntual rumbo, un puntual sincretismo para que todo allí empiece a equilibrarse, Libra. Fíjate que en este momento has entrado por terceras personas de situaciones de una conexión que hizo parte de tu vida y que esa conexión en su momento lo que generó fue mucha manipulación, mucha toxicidad y que en este mismo momento estás vibrando en una energía diferente, teniendo en cuenta que esa toxicidad en su momento te afectó mucho. Claro que sí. No viste rumbo, no tuviste rumbo. Miraste todas las opciones en su momento, pero para tratar de salvar esa conexión, pero desafortunadamente duraste un tiempo quieta o quieto, Libra, en esa conexión, mientras que esa otra persona o esa otra parte disfrutaba de muchas cosas de su vida, estabas tú relegada o relegado. Simple y llanamente te sentías vigilada o vigilado porque realmente no podías dar un paso. Habías coartado tu libertad. Esa conexión te había generado, digamos que mucha intermitencia, mucho dolor en tus emociones, que tal vez de pronto vibrabas en energías totalmente diferentes, te encerrabas en tu mundo, no lo expresabas a las personas ni al mundo por temor a lo que fueran a decir, por temor a muchas cosas. Pero prácticamente en este mismo instante, Libra, a pesar de todas esas situaciones por las que pasaste, que no fueron fáciles, entendiste muchas cosas, cosas que tal vez en este mismo momento están llevando a mirar la vida de una manera objetiva, de una manera diferente, que las cosas allí están empezando a tomar una sincronía totalmente diferente hacia los planes, proyectos y propósitos que tienes en tu vida. Pero hay algo un poquito interesante que últimamente se ha venido mostrando, que últimamente se ha venido allí, digamos que perpetuando en tu vida, y es que esa conexión tan tóxica que fue en tu vida, esa conexión ha mostrado como cierto interés algunos pincelazos en mostrar de pronto como, no arrepentimientos, pero sí de mostrar, de hacer ver o de hacerte entender lo mucho que te hizo sufrir y lo interesada o interesado que está en equilibrar la balanza. Es decir, ese pasado está queriendo tocar puertas, quiere volver o que ha estado allí de pronto como tratando de mirar a través de redes sociales, a través de terceras personas, tratando de averiguar algunos movimientos tuyos, pero realmente eso en este mismo instante que causa es solo curiosidad. ¿Por qué? Porque las cosas que viviste dentro de esa conexión fueron tan tristes y dolorosas que eso de alguna manera te sirvió para poder equilibrar tus emociones. Eso te dio, Libra, una fuerza interior, un crecimiento tanto personal como espiritual, esa situación tóxica por la que pasaste, que en este mismo momento, aun cuando de pronto te has dado cuenta que esa persona quiere, digamos que, o ha dado unos ciertos pincelazos para retornar, estás tú como alejada o alejado que esa posibilidad cede. ¿Por qué? Porque en este mismo momento, a pesar de las cosas, esa persona sabe, o esa conexión, que tú has construido absolutamente muchas cosas, que has demostrado a la vida y a quienes te rodean, y quienes también en su momento, y muchos familiares, cerraron algunas puertas cuando estabas en esa convulsión, has demostrado que no has necesitado absolutamente de una persona ahí al lado para poder crecer, porque has sacado tu entorno hacia adelante con sacrificios, y porque en este mismo momento ya te encuentras vibrando en otra energía totalmente diferente, en la que te ha hecho mostrar nuevos caminos, en donde te han valorado, en donde de alguna u otra manera, las decisiones que se toman a nivel pareja son siempre conversadas, van dentro de un marco del equilibrio, y eso de alguna manera te ha hecho crecer, te ha hecho mirar la vida totalmente diferente. Por eso en este mismo instante, por mucho que esa conexión quiera, en este mismo momento, devolver el tiempo, mirar de qué manera, digamos que se reivindica, es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque ese ciclo que tú has cerrado es importante, y ese ciclo en el que en este momento estás vibrando, y en una energía totalmente diferente, es totalmente importante. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que estuviste, digamos que, totalmente relegada a ciertas cosas, aprendiste muchas cosas. En esa pausa de los sentimientos, empezaste a tomar mucha fuerza interior, empezaste a meditar mucho, dentro del marco de la espiritualidad, buscaste respuestas, porque esta persona tenía un carácter totalmente fuerte, difícil, no entendías, y esa espiritualidad te llevó, digamos que, a mirar de una manera objetiva, de una manera diferente la vida. Por eso en este mismo instante, te encuentras en un estado de tranquilidad. A veces, tal vez de pronto, te puede dar un poquito de curiosidad, el hecho de saber que esa persona quiere retornar. No veo ninguna posibilidad aquí, de parte tuya, porque eso fue terrible. Es decir, ese pasado quedó enterrado, y este nuevo presente, de esas nuevas energías de los sentimientos, a los que te estás enfrentando, te va a hacer crecer, te va a hacer crecer aún más de lo que tú puedes imaginar. Por eso es importante, en este mismo momento, que esta persona, a pesar que sabe cómo es que te encuentras tú, en este mismo instante, a nivel de sentimientos, a querer aparecer, pero pues, realmente, ya esos tiempos pasaron, realmente, esa situación en la que tú vibraste, y que realmente sentiste que te dio, que te hizo mucho daño, ya está superada. Estás en un equilibrio totalmente impresionante, en tu ser, en tus emociones, en la razón y el corazón, y por eso, en este mismo momento, por mucho que esta persona quiera demostrar, ya no mueve ninguna clase de sentimientos. Estás aprovechando las oportunidades, totalmente claras y que en este mismo momento la vida te está dando, porque dentro de esa sapiencia o de esa experiencia que has recibido, te has dado cuenta que en la prudencia has encontrado muchas cosas que anteriormente no hallabas. ¿Por qué? Porque confiabas mucho en las personas. Por eso es importante que empieces a cerrar algunos ciclos y dejes que cada persona, deje que ese entorno que está a tu alrededor, empiece a resolver los problemas, a resolver las situaciones, porque tú no puedes estar allí para todo mundo. Es más, en este mismo momento, estás, digamos, que vibrando en una energía totalmente diferente de un anhelo del corazón. Has estado trabajando hace mucho tiempo en este anhelo del corazón. En este mismo momento, las cosas se están proyectando de una manera positiva para que se puedan dar ahí. Es importante que empieces a trabajar. Esos hilos del destino para que se materialicen las cosas. Es importante que ya, al haber cerrado ciclos y al haber estado en esta pausa de los sentimientos, ya la vida te está mostrando ciertas señales muy positivas de lo que puede ser tu vida hacia los próximos días una vez. Es esa oportunidad de esas nuevas conexiones de los sentimientos, de esas nuevas conexiones del amor. Tal vez de pronto no te alegran esas situaciones por las que esa persona tal vez esté pasando y que quiera retornar, tal vez no te alegra por lo que está pasando, pero por lo menos te sientes tú equilibrada o equilibrado de saber que diste el todo por el todo dentro de ese marco de relación pareja y que tal vez la recompensa en este mismo momento es la forma como la vida te está premiando. No solamente en los sentimientos, sino también en ese anhelo del corazón que se va a dar, tal vez de pronto para quienes están vibrando en esta energía, posiblemente viajes, posiblemente ese tema material que estás esperando, tal vez la respuesta a un inmueble o alguna situación que puede impactar de manera positiva, tus finanzas ya hacia los próximos días va a ser totalmente posible y positivo. Trata en lo posible de mantener mucha prudencia, ten cuidado con quienes te están rodeando, porque muchas personas tal vez de pronto están pensando o están esperando cuáles son esos pasos, planes, proyectos a futuro que tienes o en los próximos días para simple y llanamente estar bajo la crítica, bajo el señalamiento, tratar de verte opacada u opacado. Es importante que mires esas señales de la vida, por eso la prudencia es importante y tú lo has vivido. ¿Te has dado cuenta que la prudencia en este momento, Libra, ha sido importante en tu vida? Porque realmente has mirado cómo las cosas o cómo personas que de alguna forma en tu momento brindaban o creías tú que eran tus amigas, de alguna forma se han venido como destapando muchas cosas y te has enterado también de cosas allí. Por eso es importante que esa prudencia y que las cosas en este mismo instante que están en una energía de manifiesto, empieces tú a manejarlo con prudencia para que todo se dé de una manera paulatina. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos de horóscopo que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito, para cada uno de ustedes, Mario Niño.